Bueno, a mí lo que me gustó de la Ibero es que en mi plan de estudios te permite ver muchas otras áreas de la carrera. Entonces, como cada semestre tienes prácticas diferentes y eso te permite ver específicamente a qué corriente te quieres dedicar. Posiblemente como nosotros ya seamos profesionistas o académicos, debemos de llevar nuestro campo de trabajo a la ética, al poder contribuir a la sociedad, al mundo. Cómo podemos poner las cosas que trabajamos hoy en día para que el mundo mejore, para que sea un mejor lugar. La preocupación por el medio ambiente, pero también como esto de ser buenos profesionales al servicio de los demás. Creo que lo diferente es el ambiente escolar, su gente, además que es humanista y liberal también la universidad. Que es ese lado humano, de ponerte en los zapatos de alguien más, ser empático.